¡Vamos arriba! ¡Páganse, páganse, páganse, páganse! ¡Páganse, páganse, todo, 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 todo! ¡Arriba! ¡Epa! Y a mucha honra, María la del barrio soy La que desvila quedó resona Y va a cambiar su suerte En su barrio querido se fue Va a poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se inauguró Y por curar dolencias Se desquició ¡Junto la dejó! María, María la del barrio No, 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 no María, María la del barrio Con tu amor en regresarán María, María la del barrio No, 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 no ирás María, María la del barrio Con tu amor en regresarán Y a mucha honra, María la del barrio sol, la que se hizo a su hijo abandonó Y para cubrir ese pecado, en su secreto lo convirtió, Señor perdóname Señor María, María la del barrio, no nos lloran más María, María la del barrio, con tu amor enregritará María, María la del barrio, no nos lloran más María, María la del barrio, Dios te perdonará Soy María, María la del barrio, que mi corazón se adueñó, donde están mis ilusiones y llevo Soy María, María la del barrio, que regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandone, doy mi vida por volverlo a ser Soy María, María la del barrio, soy María, María la del barrio María, María la del barrio, no nos lloran más María, María la del barrio, con tu amor enregritará María, María la del barrio, no nos lloran más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio, soy yo María, María la del barrio, soy yo Cuando sufren mi erito, tu corazón María, María la del barrio, soy yo Quiera a Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad María, María la del barrio, soy yo María, María la del barrio, soy yo